¡Suscríbete al canal! Con las imágenes de los protagonistas preparándose para este partido Visualmente el campo no se ve bueno En algunos lugares daría la sensación que Césped se gastó Bueno, las condiciones con las que van a jugar en instante nada más Hacemos una pausa, señoras y señores Y ya estamos compartiendo con todos ustedes ¡Ya venimos! El camino, así es, vuelve de Mandalorian Nueva temporada, primero de marzo, solo en Disney Class ¡Gracias! 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 Señoras y señores, el partido en marcha. Polonia contra Holanda. Va al centro, va. De Ligt. Dijon. Limpia. Traba, lucha y gana. Davidovic. Bocznihanwicz. Frankowski. Lewandowski. Allí cortada. Zilinski. Largo envío. Y Ate. A lo largo. De Ligt. Ate. Ate. Largo envío. Menfis Depay. Guillon. Frimpón. Abriendo el juego por ese lado. Frankowski. Zilinski. Abre el juego. El tiro largo. Abre la cancha. Caminando la pelota. Levanta la cabeza. A por afuera. Eliminando la marca. Atención. Y va al centro más. Traba y quita. A sacando el balón. A dividir. Lewandowski. Lewandowski. Saleski. Ahí va. Van Dijk. Sacando la pelota. Dawidovich. Frimpón. Por abajo que Rená. Y por abajo le pide que pase con más autoridad. Le pide todo el tiempo que se cierre para que pueda pasar, pero no le hace caso. Estefi. Pide presión alta cuando no tiene la pelota y le pide a que se proyecte por izquierda. Traba y quita. Van Dijk. Aquí. Mucha marca, mucha presión, no hay ideas claras, se cuidan mucho. Primer tiempo aburridísimo. Con el centro. Tiró a colocar. Frenkowski. Largo envío. Simasti. El lateral que tiene que hacerse. Gakpo. Insiste por ese lado. Que le quita limpio. Gakpo. 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 Szymanski Lewandowski que abre el juego a la derecha Salek Lewandowski allí a dividir Szymanski Frimpon el partido está sin goles Ake Frimpon Memphis Depay Lewandowski y la perdió Limpito Limpia Ake la pelota para él lleva levantando juegos, no hay nadie Memphis Depay Limpia Zalek Davulovic Zalek Frankowski Frankowski que abre el juego a la izquierda balón largo limpia la cancha Atención Atención Lewandowski Lewandowski abre el juego Frankowski Szymanski 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 Lewandowski Lewandowski Vos equipos dentro del campo de juego en seguida estamos con ustedes con el segundo tiempo ¿Cómo ves el partido Diego? Bueno, más allá de que empate sin goles tuvo un equipo claramente superior tuvo más y mejores ocasiones y se impuso futbolísticamente se asociaron bien entre los delanteros y el medio campo dieron pases certeros tomaron decisiones acertadas muy correctos hasta el momento muy atractivo muy atractivo Mariano por el contraste entre los dos equipos claramente había un equipo que quiso jugar quiso mandar quiso dominar y otro que no sé si por por idea o por circunstancia tuvo que contraatacar y lo hizo y casi hace mucho Dani hacemos una pausa ya venimos la orden del juez el segundo tiempo en marcha la experiencia es un peño que te dan cuando te quedas pegado boxeadores y filósofos conocen la historia de Ringo gloria y muerte con Maynard Depay pelota larga Jouten lanza largo tiró Zalewski Borchmianwicz Frankowski tocándola para la derecha Sielinski Travagana los cambios el técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota quizás para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra Davidovic Davidovic 0-0 0-0 está el partido abre juego Frimpon el partido está sin goles hay que salir del libreto hay que salir del partido que está estancado en la mitad de la cancha hay que ir con bravura a buscarlo rompan el 0 Cielinski Largo zapatazo Zalewski sabés que es Combo Plus una oferta imperdible en lo que podés acceder a Disney Plus y estar a un precio único suscríbete a Combo Plus haga menos disfruta ahora Jouten allí cortaba Frimpon Gakpo Gakpo abre juego Frimpon Largo en vivo colocado y en ese lo pierdo señoras y señores anticipo que peligrosos puedan resultar estos pases largos en profundidad pero sin una buena resolución no sirven para nada allí este fin se vienen modificaciones se vienen dos cambios lo intentaron por todos los medios pero hasta ahora no pudieron romper el 0 será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado boxeador y filósofo conocé la historia de Ringo gloria y muerte estreno 24 de marzo solo en Star Plus largo pilotazo abre juego levanta la cabeza ¿y a dónde va? Van Dijk se la sacan de encima no quiere saber nada con la pelota el lateral que tiene que hacerse vamos a la modificación el jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota el centro que va la rechaza curado Bling Frimpon Van Dijk balón a la derecha la va tocando De Ligt Holanda tramo finales del partido cambio de frente que va reventando el balón Schotten abrir dos juegos por ese lado Frimpon hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu el coraje con el que siguen buscando el triunfo no se conforman con el empate now we go Vicks largo envío Falcon y Soldado del Invierno serie original de Marvel todos los episodios disponibles en Disney Plus Limpia la cancha al matar daño torre por la derecha levanta la cabeza y a donde va Frank Couty ante el que estaba duplicativo para sacarla Simasti abriendo juego por ese lado yo no firmaría el empate todavía puede que tengan una ocasión más que se ha hecho y el empate se ha hecho el empate de la De la vida Está el señor Cáceres ahora Rechazo largo Polonia Tramos finales del partido Cierra Justito Buen cierre Atención señoras y señores Hay tiro libre Señoras y señores Estallido final en el estadio No es para festejar Porque el rival perdió varias situaciones claras Imagino que las expectativas van a ser otras Para el próximo partido Y esta es la torre Este empate deja algunas dudas Pero tampoco se puede hacer un análisis Demasiado profundo Queda un largo camino